Ahora recibimos a Carlos Martínez, Sofía Silva, Máximo Candela y Guillermo Sicileo para que nos presenten las iniciativas de recolección de datos BGP. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Carlos Martínez, Genente de Teología de LACNIC. Ya me han visto repetidas veces. Mientras colocan la presentación, les quiero contar un poco cuál es la idea de esta sesión. Yo voy a hacer una pequeña introducción en la cual voy a conversar un poco de por qué es importante contar con datos de BGP, por qué son útiles. Voy a mostrar tres ejemplos muy puntuales, pero sumamente útiles, de información que utilizamos todos los días para operar redes, que surgen de alguna parte. Muchas veces no nos cuestionamos de dónde sale esa información. Ahora, después le voy a dar paso a Sofía, a Máximo y a Guillermo, que les van a contar algunas iniciativas que tenemos para tener mejor cobertura de esa información de BGP en nuestra región. Globalmente y en particular en nuestra región, donde siempre tenemos un déficit de la información con la que contamos. No solo en temas de BGP, sino en otros también. Y me gustaría después cerrar con un mensaje de, necesitamos la ayuda de ustedes, operadores de red, para contar con mejor información. Así que bien, vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. ¿Todos saben lo que es BGP acá? A ver, levanten la mano quienes saben qué es BGP. Bueno, me sorprende ver alguna mano baja, pero bueno. Entonces les voy a dar un pequeño taller de BGP en dos slides. Cosa que a los que saben BGP les va a causar mucha gracia, seguramente. El BGP, hablando un poco en chiste, es el pegamento que mantiene la Internet unida. Si no, sería un conjunto de máquinas cableadas que difícilmente podrían hablar entre sí, más allá de las paredes del mismo cuarto. Eso es buenísimo lo del pegamento, pero no se me ocurrió a mí. Me lo dijo un profesor mío alguna vez. Este tipo de dibujos, que seguro los han visto en los libros, los han visto en Internet en alguna vez, introducen algunos conceptos claves de BGP, como el concepto de sistema autónomo, el concepto de vecindad, los prefijos y los anuncios. Cosas de las cuales hablamos todo el tiempo y quizás no nos detenemos lo suficiente de explicar. El BGP es un protocolo muy simple. El BGP propaga prefijos asociados con una lista de atributos. Los atributos son valores, números o alguna otra cosa que se propagan junto con los prefijos. Y el BGP, ¿qué es lo que hace? El BGP no propaga rutas. Si me vienen a dar un examen y me dicen que el BGP prepara rutas, pierden. El BGP propaga prefijos y atributos. Hay un algoritmo que corre cada router, que es el que se conoce como el BGP Best Path, que transforma eventualmente alguno de esos prefijos y atributos en rutas. Las cosas que se propagan por BGP todavía no son rutas. Entonces, sin entrar en detalles, los que operan en rutadores más seguido están familiarizados con estas cosas, con cosas como la local preference, la SPath, todos esos atributos que van con los prefijos, son los elementos con los cuales el router toma la decisión de qué cosas se transforman en rutas y qué no. Entonces, ¿qué entendemos por información de BGP para esta sesión en particular? Nos interesa saber o conocer o poder colectar la información de esos prefijos y esos atributos. No necesariamente la información de las rutas, nos interesa más la información de BGP. Para que se hagan una idea por qué la información de BGP en general es más rica que en las rutas. Las rutas son prefijos y next hops o siguientes saltos. Y los prefijos aparecen una sola vez, ¿verdad? En la tabla de BGP, un mismo prefijo puede aparecer docenas o cientos de veces con distintos atributos. Una cosa característica de las tablas de enrutamiento en Internet y por ello de la tabla de BGP también, es que son dependientes del punto de donde uno las observa. No es lo mismo ir a ver una tabla de enrutamiento, por más que sea lo que se llama una full routing table, acá en Panamá, que irla a ver en Uruguay o en Europa. Son diferentes, se van a ver diferentes, los atributos son diferentes. Y no solo en cuál es el siguiente salto, sino muchas veces hay cosas que ni siquiera coinciden, o sea, entradas que aparecen en una pero no aparecen en la otra. Muchas veces nosotros usamos información de BGP que está colectada, lejos de la región, y no necesariamente refleja las cosas, cómo se ven en nuestra región. Por eso es que estamos particularmente interesados en tener mejor cobertura de información de BGP en nuestra región. Y ahora vienen tres casos de usos muy cortitos para que vean cómo usamos de mucho esto. ¿Alguno de ustedes ha usado el MILACNIC, el Sistema Nuevo de Gestión de Recursos del ACNIC? Con el cual... Ahora sí, ahora sí. Bien, ustedes saben que entran al MILACNIC, y ahí pueden hacer... delegar los DNS reversos, crear los ROAS de RPKI, etcétera, etcétera. Ahora, no sé si prestaron atención de que el MILACNIC tiene una herramienta que dice Estado de RPKI. En el Estado de RPKI, lo que les va a mostrar es una gráfica de torta que dice cuántos prefijos válidos, inválidos y unknown están propagando ustedes en ese momento. ¿Cuáles se ven válidos, inválidos o unknown? Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? Nosotros no... El Sistema de MILACNIC no es un enrutador. O sea, no pasa tráfico por ahí, ni habla BGP. Lo que el sistema hace, por detrás, es bajarse información de BGP que colecta una iniciativa de RIP-NCC que se llama RIS y cruzarla con lo que ustedes crearon en la base de datos de RPKI. Y sí, correr el mismo algoritmo que correría un router para clasificar un prefijo. En función de eso les presentan la información. Esta página, no sé si la han usado alguna vez, esta página es fundamental, el bgp.he.net. Es el BGP Toolkit de Hurricane Electric. Es una herramienta genial para ver cómo se propagan los anuncios que ustedes hacen. Ahí lo que están viendo, por ejemplo, son los anuncios que hace el sistema autónomo de LACNIC en Montevideo. En particular, no alcanzo a ver acá si eran los B4 o los B6. Los B4, porque son muchos, por eso. Les permite ver cosas como esta. Esto es notable, de hecho, este tipo de visualización nos ha permitido a veces diagnosticar problemas que son bastante complejos. Como por ejemplo, el hecho que si bien nosotros en la oficina tenemos dos carriers, algunos anuncios se ven siempre desde el mundo, desde uno solo. Bueno, porque más arriba hay una situación en la cual hay dos de esas flechas que se unen en el mismo. Es muy difícil de diagnosticar si uno no tiene información de BGP visible que tenga información global más allá de lo que uno puede colectar desde el extremo. Esta es otra. Este es un script que está corriendo desde hace unos cuantos. Ahí ven desde hace cuánto, hace como cinco años que está corriendo. Que lo que muestra es un indicador que para nosotros es significativo en LACNIC, que son cuántos de los prefijos y preversión 6 que asignamos están visibles en Internet. ¿Y cómo hacemos eso? Cruzamos dos bases de datos. Cruzamos nuestra base de datos de asignaciones. ¿Con qué? Con datos de BGP. Y buscamos los prefijos que asignamos en la tabla de BGP exactos o desagregados. Los contamos una vez sola. Y bueno, ahí tienen la línea azul, son las asignaciones. La línea roja es los prefijos que están visibles. De hecho, tendrían que todos ustedes estar haciendo un bastante mejor trabajo en anunciar esos prefijos para empezar a ver si podemos achicar ese espacio que hay entre la línea roja y la línea azul. Así que bueno, muchas gracias. Y en realidad los dejo con los que saben que son... No sé quién va a hablar primero en realidad. ¿Sofía? Los dejo con Sofía Silva primero. Las damas primero. Las damas primero. Hola a todos. Soy Sofía Silva. Algunos ya me conocen en mi vida pasada, trabajaba en LACNIC. Y ahora estoy trabajando en Apenic. El lunes presenté en el Peering Forum, así que a algunos les pueden sonar familiares algunas de las cosas que voy a mostrar. La idea es esta presentación enfocarla más a recolección de datos de GPE, porque esa es la sesión. Y gracias a Dios, Carlos ya explicó un montón de cosas que me voy a poder ahorrar. En febrero tuvimos en Nepal la conferencia de Apenic. Y no sé si alguno estuvo en Katmandú, pero así más o menos es el tráfico en las calles. Es como la ley del más fuerte en la selva. Y voy a decir no solo el más fuerte, sino también el más valiente. Porque para cruzar la calle uno no solo tiene que ser fuerte, sino además animarse, clavarle los ojos al conductor y decirle, mira que voy a cruzar. Bueno, pero el problema es que con el tráfico así es muy difícil prever cuánto a uno le va a tomar ir de un lugar a otro. Y yo ahora estoy en Brisbane, trabajando para Apenic, y mi ida a la oficina es en bicicleta por el río. Así que a mí en realidad el tráfico no me importa mucho. Pero si quisiera, en Brisbane, y lo verifique en Panamá también, en muchas ciudades del mundo, tenemos la capa de tráfico en Google Maps, que es buenísimo, ¿no? Porque uno pone, quiero ir de este lugar al otro y te muestra, en esta cuadra hay mucha congestión, entonces tenés que agregarle como dos o tres minutos a tu viaje o a veces más, y ahí es cuando nos agarramos la cabeza. Y yo quería usar esto como una analogía y lo quería mostrar para Nepal. Pero cuando voy al mapa de Katmandú, missing in action. En Katmandú no hay información de tráfico en Google Maps. Y fue como que dije, pero qué fastidio, ¿por qué? Entonces fui a la API de Google Maps a ver la información y tienen ahí como una frase que dice, cuando no hay suficiente datos de algún lugar, no pueden desplegar esa información de tráfico. Entonces dije, bueno, si bien yo lo que buscaba era otra cosa, en realidad me sirve perfecta esta situación, porque es justamente lo que nos pasa con los datos de BGP. En algunas regiones tenemos muy poca información, entonces es más difícil extraer conclusiones. Y también mostré esta imagen que me encanta, el lunes en el Peering Forum, que para los que no conocen la historia, de forma resumida es un grupo de ciegos que se encuentran con un elefante y cada uno como que palpa una parte distinta del elefante. Entonces, según lo que palpa, saca una conclusión distinta, porque son ciegos, no ven el elefante, están solo recibiendo esa parte de información. Entonces, el lunes yo les decía a los que estaban en la sala, sin decirlo en voz alta, piensen cuántas veces en distintos ámbitos de nuestra vida hacemos esto, y muchas veces sin darnos cuenta. Estamos analizando una mínima parte de la realidad y extrapolando eso y sacando unas conclusiones impresionantes. Y con BGP nos pasa lo mismo. Como decía Carlos, hay muchos casos de uso, y para el caso particular de nuestras regiones, de la región de Asia-Pacífico en la que yo estoy trabajando ahora, la región de LACNIC, la región de AFRINIC, hay muy pocos colectores. Este mapa lo hice rápidamente poniendo marquitas en donde hay colectores de los principales proyectos de recolección de datos BGP, incluí RIS de RIPE, que lo va a comentar Máximo en un ratito, el proyecto Routviews de la Universidad de Oregon y PCH. Y como pueden observar, hay mucha cantidad de colectores en Norteamérica, en Europa principalmente, y muy pocos en las otras regiones. Entonces lo que nos pasa es eso, que estamos analizando cómo se comporta Internet en nuestras regiones, en base de información colectada, más que nada en regiones bastante distantes. Entonces, lo que queremos hacer en Asia-Pacífico es mejorar nuestros mapas locales y lo podemos hacer a través de obtener más información de ruteo local. Y esto con distintos objetivos. O sea, como Carlos mostraba esos casos de uso, hay un montón de casos de uso. Los operadores de red sabrán, y es más, me imagino que muchos de los operadores de red en la sala van a utilizar, cuando necesitan hacer travel shooting de algún problema de red, las herramientas de RIS, RIPSTAT, y es totalmente válido. Simplemente tienen que ser conscientes que es información que mayoritariamente es colectada fuera de nuestras regiones. Entonces, no necesariamente es precisa. No digo que yo haya inventado la pólvora tratando de recolectar información en la región de Apenic. Sé que existen estos proyectos, por eso lo mostraba en el planiferio. Ya hay un montón de colectores, pero repito, mayoritariamente tienen colectores en otras regiones. Entonces, como nos interesa conocer mejor nuestras regiones, en particular en la región de Asia-Pacífico, voy a estar trabajando en una iniciativa de desplegar colectores y conseguir más feeds de OGP de la región Asia-Pacífico para tener más información de ruteo de esa región. Porque, bueno, también lo que quería comentar, esos proyectos, y sé que no son los únicos, simplemente estos creo que son los que más o menos todos conocemos, pero sé que hay más iniciativas de recolección de datos BGP, pero son todas iniciativas independientes. Entonces, además de la iniciativa puntual en la que yo voy a estar trabajando para mi región, tenemos un proyecto con ese nombre que sé que tenemos que pensar en un nombre más catch, pero es un proyecto de colaboración en donde la idea es distintos proyectos de recolección de datos BGP que existen actualmente puedan definir de forma conjunta una especie de estándar, de formato estándar, para que toda esa información que hoy en día ya existe, pero que están distintos repositorios, pueda integrarse de alguna forma para ofrecernos como una visión más completa del mundo. Y si a eso podemos además agregarle todos los feeds nuevos que esperamos obtener con estas iniciativas, sería información aún todavía más rica. Entonces, bueno, tenemos esos dos niveles de colaboración, de iniciativa, y en particular para la iniciativa en la región de Asia-Pacífico, vamos a estar, tenemos algunas conversaciones iniciadas con el proyecto Isolario, que es otro proyecto que no lo mencioné en los tres de arriba porque no es ampliamente conocido, pero a mí me resulta súper interesante porque ellos implementaron su propio colector que tiene la flexibilidad de permitir sesiones BGP multihop. Entonces, es mucho más fácil en lugar de tener que necesariamente desplegar colectores en lugares donde a veces no es tan fácil desplegar un colector, lo que podemos hacer es simplemente establecer una sesión BGP multihop y obtener de todas formas las tablas de rutas desde esa ubicación. Entonces, vamos a intentar estar trabajando en colaboración con ellos para enriquecer la información que tenemos de la región Asia-Pacífico. Entonces, redondeando, hemos estado intentando entender Internet, la topología de Internet en la región de Asia-Pacífico y aplica para estas otras regiones como la región de LACNIC y de AFRINIC, observando desde muy, muy lejos, desde regiones lejanas. Entonces, lo que queremos es poder crear mejores mapas locales y como decía Carlos, para eso los necesitamos a ustedes, a los operadores de red, que son los que tienen esa información de ruteo y pueden compartirla con nosotros. Y esto nos permitiría detectar y resolver problemas de ruteo más rápido y, bueno, tiene un montón de beneficios que creo que ahora, entre la presentación de Carlos y lo que yo les conté, ya deben estar súper convencidos de que hay beneficios. Y si están interesados, pueden hablar conmigo o en realidad para gente de LACNIC más vale dirigirse directamente a Guillermo. Podemos hablar en persona en cualquier momento o ahí tienen mi mail. Establecer una sesión BGP, ya lo saben, que toma unos pocos minutos, no involucra costos ni nada. Y bueno, y entre todos podemos empezar a crear mejores mapas. Espero no haber hablado demasiado rápido. Como siempre, me acuerdo al final de eso. Y bueno, y algunas imágenes más que me gustan de este tema de perspectiva, de cómo a veces no nos damos cuenta que la perspectiva nos influye mucho en cómo vemos las cosas, en las conclusiones que sacamos. Y bueno, abiertas preguntas. Bueno, genial. Yo creo que todos ya quieren irse al social. Sí, Ariel. No, dale. Es un problema de routing. Shortest path. Ahí está, y no necesité de Google para conocer el mejor camino. Ariel Weger de Argentina. Nosotros allá por el 2014 con un compañero presentamos en LACNO en Chile un proyecto que inició Cristiano Flaherty que lo que hacía era tomar las tablas de BGP de un IXP y la tabla mundial y hacer comparaciones. Y eso nos servía para ver básicamente haciendo una intersección nos daba cuáles eran los ASN que todavía no estaban conectados al IXP pero que eran del país entre otras cosas. Cuando hicimos ese proyecto bueno, nos bajamos la tabla o la información de RIS hicimos una serie de millones de queries al juiz de Carlos rompimos varias cosas para poder presentar eso y uno de los avances que nos propusimos hacer era que esa información no se baje desde un archivo sino que se lea directamente desde un peer de BGP. Entonces hace poquito nos surgió una necesidad en el IXP de Argentina o surgió una idea en realidad que tratamos en un hackathon interno de la compañía para la que yo trabajo y la situación era que nos interesaba monitorear qué comunidades de BGP se estaban utilizando y la única manera era que alguien esté haciendo un comando show en una consola o bueno o tener absolutamente todos los updates y toda la información que se mueve grabada en una base de datos y después poder consultarla. De este proyecto salió lo que también nosotros no somos muy malos para los nombres lo llamamos el colector de BGP loco o no sé era así medio feo el nombre básicamente era una instancia de un GoBGP que bueno que se conecta contra la cantidad de peers que uno quiera y eso baja información a formato JSON y eso lo estamos metiendo en un MongoDB en una instancia de MongoDB y está loggeando en real time cada uno de los updates que llegan bueno con eso después de en realidad esto está trabado en un punto donde estamos haciendo el frontend y la API que ya está bastante desarrollada que te muestra la información que vos quieras ver así que bueno lo comento como como un proyecto se los cuento que existe así que hay otra iniciativa independiente que bueno que también a lo mejor puede servir para algo y bueno por ahí habría que ver si se puede compartir información o no porque en este caso estamos hablando de una red en principio privada no estamos loggeando todo internet pero llegado al caso se podría hacer y bueno estaría a disposición por si a ustedes les interesa utilizarlo para algo genial hablemos de alguna colaboración posible seguro que tal mi pregunta es en el estudio que hiciste bueno yo hace dos años tuve que hacer un trámite para ser concesionario en México y dentro de las obligaciones había un montón de reportes que tenía yo que entregar pero mi pregunta es si en algún país de aquí de la región hay algo útil en ese sentido que digamos de lo que se tiene supuestamente que reportar como concesionario en muchos de nuestros países si hay algo que haya ahí que te pudiera servir de esa información no sé si hiciste alguna búsqueda ahí no sé si entiendo a qué te referís con los concesionarios por ejemplo yo tengo que reportar en México como IXP gráficas de utilización los prefijos que se están anunciando a mi regulador pero nunca he visto esas páginas si alguien realmente las usa o algo entonces mi pregunta es si en los otros países hay algo similar porque a veces también a mí me piden ver cómo están otros países entonces no sé si tú tienes algo de eso Carlos me puede ayudar seguro ahí sí existen te recomiendo que hables justamente con Ariel o con Cristian o Flaherty esas páginas existen la gente de PIT Chile también te puede ayudar no es mucho el tema de lo que nosotros creemos en esta sesión pero en el caso ese la información ya está no tenés que salir a buscar como es lo que nos pasa a nosotros los IXP ya tienen los datos lo que a veces no lo presentan públicamente pero sí existen sí existen yo he visto páginas de Chile he visto páginas de Argentina es cuestión de no te sé decir ahora de memoria las URLs pero te van a poder ayudar acá ok gracias hola Alejandro de la CNIC bueno voy a rescatar la presentación previa de Carlos solamente para hacer un pequeño comentario Carlos mostraba en su presentación que en una página de la CNIC que se llama Open Labs se presenta la cantidad de prefijos que tiene la CNIC versus la cantidad de prefijos anunciados básicamente la manera como estamos utilizando la data recolectada en BGP que Sofía es una experta pero bueno básicamente lo que quería recordar es que el día de mañana en la sala 5 hay una una especie de workshop taller yo le pondría un término un poquito incluso más light es como que es muy profundo para lo que vamos a hacer pero la idea es que nos juntemos esto está orientado específicamente para los asistentes al evento que quieran anunciar sus prefijos y PB6 es decir aquellas personas que lo tengan anunciado pueden acercarse pero probablemente no hagamos nada muy productivo y bueno en caso de que tengan algún inconveniente también podemos escuchar porque actualmente ustedes no están no han anunciado ese prefijo que quizás recibieron hace meses hace años entonces bueno básicamente lo que quiero es extender una invitación para el día de mañana horario de la tarde en el salón 5 gracias hola 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 sofia frederico de nick br solo un comentario yo vi que en primer lugar esta iniciativa yo creo que es ótima realmente porque como Carlos y ustedes ya explicaron el hecho de que solo tener visión de coletores externos realmente da una visión muy parcial de lo que efectivamente está ocurriendo dentro de la región usted listó los coletores que ya existen los externos que a gente no chile a gente tiene dos no brasil de instituciones externas no caso del hot views y del riz mas a gente también tiene un coletor que yo no sé si ustedes saben existe un proyecto del nick br que se llama sara que el problema es que estos datos hoy no están disponibles públicos porque están integrados con otro servicio que se llama el portal do as que está disponible solo para y nos hemos topado con muchos proveedores que siguen propagando acnes privados ese es uno de nuestros mayores problemas y les hemos estado avisando para que los vayan quitando estamos haciendo un trabajo de investigación justo con eso latencias y conexiones y quisiera ponérselos a su disposición a ver si es posible que podamos trabajar juntos si por supuesto si me podes enviar un correo y le damos seguimiento gracias muchas gracias alguna otra pregunta bueno muchas gracias hello good afternoon so I'm Massimo Candela from the research and development department of RIPE NCC and the presentation will be about our routing information service also called RIS so let's start with what is RIS RIS is a network of BGP collectors these BGP collectors are basically let's call it some kind of fake routers they do peering with autonomous systems in the world and we get from them their routing tables and BGP updates and we deploy this routers in exchange internet exchange point and we collect all this data and we store it we do this we are doing this for more than 15 years and who is using this data we release this data publicly it's all available and operators and researchers they use this data daily thousands of them for monitoring and troubleshooting and doing statistics this map shows you where these collectors are 19 of them we do more than 600 peering so we peer more with we have 600 peers and more than 150 of them give us the full feed full feed so the full routing table so to to just give you an idea of why we collect this data what you can do with this data so I said that we have 600 of that peer and in this image this is a screenshot of a tool called bgplay you can actually see a portion of internet so the blue nodes that you see there are these peers so this ISN they give us the routing table and we ask them okay imagine that I have a specific prefix how this prefix is reachable from you and based on that you basically get all the best path to reach that prefix or to reach the ISN announcing that prefix and you can actually build a graph like this where the red node is the origin S and the various paths are the best path to I mean that it's used by all the peers to reach that origin S so why why RIS in 1999 when this project was defined we thought something like okay it would be nice to have a looking glass they have historical features so that basically it's not just at the current moment but has historical feature plus a looking glass that it's globally valid or anyway not specific for a router and this data is actually stored and as I said we do various kind of statistics why RIPENCC is collecting this data well RIPENCC is a natural body has great experience in measuring and collecting data we have some really big platform for example the TTM box is now replaced by the RIPATLAS project only the RIPATLAS project has around 11,000 hardware devices monitoring the network in the world and has more than 40,000 researches done based on this public data all the data we collect is anyway public and the IP map for digital location and the RIPSTAT that also the only RIPSTAT does per day more than 50 million queries so how do you get this data we have you can get the raw data in basically an FTP in MRT format MRT is a standard format we have a repository where we have a tool to read them from binary to human readable it's BGP dump but there are since it's standard there are also third party tools to read this data another approach is I would say the easiest one because it's really a lot of data is more than six terabytes of data now and is to use ripestad so ripestad is a portal if you go on stat.ripe.net it's a portal that you put an IP a prefix an autonomous system and we give you all kind of information we have about that resource including routing information in this routing tab that you see here and we do this by means of visualization that we call widgets so one of this widget is the routing history this widget is showing you in only in just a small screen the routing iquery for the autonomous system of ripe NCC 3333 and we can see what ripe NCC since 2001 to 2018 ever announced in terms of prefix these are all the prefixes and when these prefixes were announced where they were visible when they were not visible and what was the percentage of visibility with percentage of visibility what do we mean like we said that we have 600 peers if for example 40% of them are able to see the announced prefix they have 40% visibility that's the concept so this is an example of what you can do with our data this instead is an example of what you can do with our data plus a lot of free time basically you can start announcing and withdraw prefixes and draw cuts on our interface you can ask Job Snyder about this he's a master and this is so it's a normal looking glass I'm not going to spend so much time on this and this is BG Play where the initial screen was so when Carlos was explaining about the best path and all the calculation done for the routing this tool basically you press play and you see the animation of what routing is going on all the single BGP updates that are applied in the network and so basically how the best path changes over time to reach a specific autonomous system this instead is a preview of something completely new it's not yet published I mean it's almost published we don't have a name so the name is removed at least we don't have an official name this tool gives you an overview a simple overview of the visibility of your prefix over time so essentially each of these colored areas is an autonomous system and that is a distance one there is this drop down where you can select the distance from your origin s so basically this is distance one it means let's make it simple your upstream providers and this red autonomous system for example 10026 has around 40% of visibility so this means that 40% of that 600 peers that gave us the routing table are able to see your prefix with a path passing through this upstream provider that you have and this is also able to show this for a longer time period so you can see easily when there is some misconfiguration or ijack or cable cut or any way whatever change in the routing so you can get data also through the API so you don't have to go and read this MRT file you get an API that has well actually not only many APIs with documentation and you can get like for example give me all the BGP updates for this prefix from this date to this date in JSON format and there is this prototype has been prototyped for like two years now so it's if you click this URL and you press you will get this interface you press start you will start getting directly in your browser real time BGP updates coming from all over the world actually I suggest you to put filters on specific prefixes otherwise you basically have to restart your browser because it's a lot of data and what you can do with this these are really real time you can use this to populate your dashboard to do analysis of iJack putting alert if somebody else is announcing this specific prefix and you get that data in like couple of seconds of delay or have BG play real time for example or things like this but if you want just click and have some fun I mean I like it so just some numbers about risk growth since 2001 to 2017 last time that we produced this image we have we collected for example in 2017 around 60 gigabyte of compressed BGP updates per month the same goes for BGP dumps where there are around 65 gigabyte per month in 2017 and if you're talking about IPv4 prefixes that we see this is the rate more or less from 2015 to 2017 and in 2017 we are able to see around 800,000 IPv4 prefixes the same goes for IPv6 where instead we see around 50,000 so just a few words about the architecture but I'm not going to bother you with this information I mean these are the peers so the autonomous systems that they contribute to provide data to us they are doing peering with this machine that we call route collector that usually is inside an IXP as I said they have on top XABGP this XABGP what it does is receives the route and puts this route in our centralized system where we store it basically forever and of course our centralized system is basically Kafka is able to filter this in various pipes and one of these goes to the FTP where you can find the MRT file organized per day and per minute and drives that APIs and the real time streaming that you saw so how you can help okay so one thing that you can do is to appear with us and you can find more information here and send us your routing table the data that we produce are anyway open so you can already access to all this data but if you want to have I mean improve also the coverage and the visibility in the LACNIC area if you peer with us that would be good but especially we are interested in hosting that somebody can host more see so our BGP collectors this is the map and as you can see it's really Europe centric and I mean we need more in other parts of the world in our project we have one route collector the number zero that does multi hop peering but we actually really encourage and prefer and was one of the basic idea of our routing collection project to have not multi hop peering this and visibility of the data if the network you are mentioning is involved in an accident also the monitoring network is going to be in the accident so that's why we prefer single hop so another important thing before to go on the questions is as Sophia said we are trying to work together and put effort and yeah RIS is there since 15 years but would be nice to unify at least the data format or do a common effort to use for example all these tools that we have across all the data sources that are available online and improve data sources and improve coverage in for example the LACNIC area but not only so if you are interested you can approach us and give us feedback or any way support on this and if you have questions that's the moment for the questions I have one what do I need to host an RRC an RRC okay why it's the reason not really in host what do you need actually you don't need you just have to give us the collocation I actually have to be honest I don't know the details my bad but there is a link there that you can go and check but usually we provide the rest it's similar to the Atlas it's similar to the Atlas but you don't have for the RRC if nothing changes in the last period you don't have to pay anyway okay it's for free but yeah hello thanks for the presentation my question is regarding BG Play okay it is a terrific tool I used to use that tool for many time but that tool has had up and downs during the time sometimes it is not working sometimes it is working in this moment I have a lot of time without using it but they wonder if it is stable now but we if you're using okay BG Play okay first of all BG Play is an open source tool that was actually my master thesis and that tool got in in the github and it's used by many data platforms the one in ripestad we are not aware of problems is not short outages of the entire platform since many years so I actually can you be more specific about what it was your I remember I didn't install the tool ever however I remember using the tool on the right NCC web page and it was working very well then I remember that once I really needed to use the tool because I wanted to check what happened and it was not possible just the tool was down I heard maybe in a mailing list that the tool was already one more time working I mean one more time in your web page in right NCC web page and then I believe that it went down again I was wondering if it is working in your website even if it is an open source tool and it can be installed by anybody in the in the right set one we had some outage but short and less for less than on average less than four hours in and we have an average of more than 60 millions I honestly don't recall any particular issue but I'm aware that for example there was a Java version of this tool but that's installed somewhere else and that one is not anymore working but I don't know if you refer to ripestad I'm really not aware of any big outage in the last I don't know maybe we can talk this but anyway the tool is stable and it's meant to for production purposes and it's actually used for that so sorry to hear that maybe you had some trouble I don't know okay so that's all now Guillermo hola bueno si pueden poner la presentación yo tengo muy pocas slides espero no hacer como un amigo que tiene cinco slides y habla una hora pero bueno lo que voy a ya todos contaron la idea de esto lo que voy a contar simplemente es de que se trata el proyecto que tenemos nosotros en la CNIC que queremos hacer bueno por un lado esto lo mencionaron Sofía y Máximo también hay muy pocos colectores de BGP en la región solamente hay dos de Roadviews de los cuales no sé si los dos están activos y hay uno solo de RIS entonces estamos con un déficit de información no tenemos suficiente información el 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 está en San Pablo y los de Roadviews también están uno en San Pablo y otro en Santiago otro problema que que hay es que la la información el formato no es el mismo muchas veces por ejemplo hay colectores en los IXP pero el formato de la información es distinto entonces para procesar esa información hay que usar diferentes scripts o diferentes herramientas y no es sencillo algunos por ejemplo hay que hacer un telnet o son looking glass o cosas así entonces bueno es una información bastante parcial de las tablas de roteo la propuesta que tenemos es lo que estamos pensando es en desplegar algunos colectores uno o dos al principio este seguramente uno está en la CNIC y pedir a los operadores y establecer sesiones BGP Multihop contra nuestro colector teníamos algo que Alejandro algo parecido pero bueno que Alejandro había estado haciendo donde tiene algunas sesiones con algunos operadores que tienen full table la idea es un poco llevar eso a un formato más estándar como el resto de los colectores y colaborar con los otros proyectos que hay como el que mencionaba Sofía como Isolario o como el RIS de Ripe como para definir un formato estándar y que pueda ser usado ¿y para qué sirve todo esto? bueno por un lado para que los mismos operadores puedan diagnosticar usando algunas de las herramientas que ya hay como las que mencionaba Máximo y otras más y por otro lado también para quienes quieran hacer quienes tengan proyectos de investigación y quieran analizar cómo se comporta BGP en la región y extraer información sobre eso ¿cómo participar de esto? bueno nosotros vamos a estar trabajando en esto en este año lo que les sugiero es que se contacten con nosotros ahí está mi mail quienes quieran por ejemplo levantar una sesión BGP estas sesiones BGP no tienen impacto en el roteo porque simplemente es información que recibe un colector pero no se propaga a internet y ese colector no les va a propagar nada a ustedes no les va a anunciar nada entonces por lo tanto no tiene impacto ¿no? entonces simplemente es procesar esta información que es pública porque no es nada privado sino que son las tablas de internet que existen y cómo se ven desde cada lo que nos interesa es cómo se ve desde la región la tabla global de internet o las tablas de los IXPs por ejemplo que queremos tener más información sobre eso bueno nada más si tienen preguntas para mí o para el resto del panel bueno de lo que estabas comentando al último que es lo que necesitas más que te anuncien por ejemplo nosotros en el caso de México en donde está el route server no hay tránsito a internet entonces ahí tenemos que revisar si me imagino que quieres las dos cosas tal vez la parte local o si que también quisieras que cada uno de los miembros que probablemente quieran compartan toda la tabla global o solo sus clientes las dos cosas son de interés la tabla global porque la tabla global según desde donde se vea tiene una información u otra no es una única tabla uniforme entonces nos interesa tener esa visión desde la región y las de los IXPs en particular para sacar cosas como me acordé de que le quería pedir a Ariel que hablemos sobre ese proyecto porque ese tipo de cosas nos interesa investigarla más por ejemplo que cosas se ven en un IXP y compararla con la tabla global y hacer análisis de ese tipo ok gracias gracias bueno gracias espero que hayan quedado súper convencidos y esperamos esas sesiones BGP gracias muchas gracias bueno agradecemos a todos por su participación y los invitamos a asistir al evento social de la CNIC 29 que tendrá lugar en la discoteca Blink ubicado acá en el hotel en el piso AS1 a las 19.30 por favor tengan en cuenta que el control es muy estricto y solo se le permitirá el ingreso con su gafete muchas gracias los esperamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.